de toda mi vida laboral ha sido el jefe más exigente que he tenido más duro meticuloso no me pasaste ni una bueno llevo todas las tardes corrigiendo tus errores equivocan muchísimo no es rápido hablo demasiado con los clientes tarda mucho sacar los platos ahora que sabes que soy tu jefe volverías a hacer alguna crítica y no te voy a mentir aquí son atención a todos cuántas veces te han ofrecido trabajar en otros sitios tres veces tres veces que has dicho porque te explico en un momento que empecé en trabajar a la mafia y estaba pasando por momentos delicados económicamente tenía que acabar esa ley de una efemera y gracias a víctor y a christina que se ha tenido esta brilla económica y así en mi forma de agradecerlo a ellos richard ahora soy yo el que quiero que dejes de trabajar en la mafia vamos a abrir un nuevo restaurante en granada quiero que seas el nuevo líder de ese restaurante ser en serio te animas seguro 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 de verdad gracias ricardo entiendo más esa dureza vale sabía que habías pasado por una enfermedad que la has pasado tú solo mi familia no sabía mi madre no he dicho nada durante seis meses aquí estaba en tratamiento yo hablaba con ella y así de cuenta que no pasaba nada por favor lee el contenido el sobre en voz alta queremos premiarte con un viaje para ti y tu marido con todos los gastos pagados a brasil para que puedas abrazar a tu madre y por fin con una persona que te hace feliz gracias es verdad es verdad todo esto es verdad y es para ti gracias no sé cómo agradecerte no hay dinero al mundo que le pare ahora poder ir a brasil como mi pareja a mi marido y poder reconocer mi familia y presentar a mi madre que es la cosa más importante que tengo en mi vida la mejor cosa del mundo que me ha dicho no me ha dicho